¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys? ¡Se salen! ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! Traigo malas noticias para los usuarios de Xbox. Una de las herramientas útiles que llegó hace un par de años para los usuarios de Xbox One fue una app que podía, ¿vale? Que hacía de modo explorador de archivos con la cual el jugador podía acceder a ciertas partes de almacenamiento de la consola de las que normalmente no se tiene acceso. Eliminar lo no deseado para ahorrar memoria o almacenar ciertos archivos como películas y similares si no disponíamos de otras opciones. ¿Y por qué estamos hablando en pasado? Pues que resulta que según un comunicado de hace unas horas de la cuenta oficial de Twitter de un Xbox Insight esta herramienta ha sido eliminada totalmente debido a que los usuarios le daban muy poco uso Teniendo en cuenta que Microsoft intenta que su consola sea lo más productiva y útil posible eliminar herramientas que tienen un uso limitado y así hacer hueco a nuevas implementaciones que mejoran la experiencia del jugador no es tan mala idea y con más razón si a la vez experimentan con herramientas que puedan valer para Xbox Scarlett El problema de esta decisión ha sido que muchos jugadores se han encontrado descontentos ha afirmado que si la utilizaban y que esta acción es sin duda una mala noticia para ellos Por supuesto la compañía no ha callado y ha ofrecido a los usuarios otras alternativas para el movimiento de archivos entre consola como un USB utilizando OneDrive con un hilo en el mismo mensaje La verdad amigos es que sinceramente creo que es una mala noticia el hecho de que Microsoft elimine el práctico explorador de archivos Es una función la cual yo personalmente le daba bastante uso Entonces ahora que vayan a eliminar el explorador de archivos a los usuarios de Xbox One pues creo que es una mala noticia para todos los usuarios de Xbox One ya que para mí este explorador de archivos me parecía bastante útil La verdad, o sea el hecho de que te facilitaban las cosas a la hora si querías borrar cualquier cosa o si querías copiar una cosa y sabes a otra carpeta No sé, era un explorador de archivos que creo que sinceramente muchísima gente sí que le daba uso No entiendo ahora, ¿vale? Porque Microsoft ha tomado la decisión de eliminar este explorador de archivos a los usuarios de Xbox One Puede ser que muchos usuarios no le den uso a este explorador de archivos pero estoy totalmente convencido que otros muchos sí que le dan, ¿vale? bastante, bastante uso a este explorador de archivos y que la verdad para mí me parece mucho más, ¿vale? me parece mucho más útil utilizar este explorador de archivos que no tener que utilizar un USB o por lo contrario el OneDrive Sinceramente, la verdad es que yo prefiero mil veces más usar el explorador de archivos que estas dos opciones que nos ofrece Microsoft La verdad creo que desde aquí creo que Microsoft ha cometido un grave error, ¿vale? al eliminar el explorador de archivos para los usuarios de Xbox One Y bueno amigos, hasta aquí la mala noticia para los usuarios de Xbox Reventad el botón de like Dejadme en los comentarios que os parece la decisión que ha tomado Microsoft al respecto de eliminar el explorador de archivos, ¿vale? Cosa que a mí me parecía bastante práctico a la hora de hacer diferentes acciones en nuestras Xbox One Y la verdad creo que ha sido un tremendo error Activar la campanilla para que YouTube os avise siempre cuando suba los vídeos Lo dicho, dejadme en los comentarios que os parece la mala decisión de Microsoft de eliminar el explorador de archivos Y hasta el próximo vídeo amigos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!